La situación, ya lo mencionaba María Teresa esta mañana en su charla, en su presentación, es que África es uno de los continentes realmente que más está creciendo. Los datos son que ha experimentado un crecimiento del 6% entre el año 2000 y el 2010, solo después de los países asiáticos, pero esto no ha sido acompañado realmente por un crecimiento equivalente en la calidad de vida de los africanos y de las africanas. Hay un gap entre el crecimiento económico y realmente el crecimiento paralelo del bienestar de las sociedades en África. Sabemos que la mayor parte de los países africanos tampoco dedican a la investigación como motor de este bienestar es suficiente dinero, aunque hay un objetivo de llegar al 1%, realmente muy pocos países llegan al 1%, entre ellos podría estar Kenia, pero muchos otros se quedan en el 0,1%. Es decir, hay poca dinero por parte de los países destinados a la investigación. La producción científica africana, bueno, pues representa más o menos un 2% de la producción global, pero el crecimiento es uno de los más altos en los países africanos. Y, de hecho, esto lo leí ayer porque en el último número de la revista Nature, que publica los números globales de la investigación en el mundo, África está a la cabeza, toda la región de África está a la cabeza en lo que son colaboraciones, proyectos colaborativos. Es decir, que hay también una gran oportunidad para hacer cosas en colaboración. Y, finalmente, pues siendo la Fundación Mujeres por África, obviamente el objetivo de fomentar, mejorar el bienestar en los países africanos, que pasa, como hemos sido esta mañana, desde luego por fomentar la investigación y el desarrollo, se va a hacer a través del eje de apoyar a las mujeres investigadoras. En África sigue existiendo el gap de género, todavía más acusado quizá, a lo mejor que en los países occidentales, aunque varía mucho y, más o menos, en algunos países hay un 20% de investigadoras, pero pueden llegar hasta un 40% que estaría por encima de la media española. Es decir, que hay muchas mujeres en la investigación y, digamos, esta fue la situación inicial que entiendo que motivó a que María Teresa pues hablara con un grupo de científicas en nuestro país para intentar poner a punto esta iniciativa, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo de los países africanos a través de apoyar a las mujeres científicas africanas. Entonces, María Teresa también nos dijo cuáles eran los objetivos claros que ella tenía, que los he resumido aquí a continuación. Obviamente, promover el acceso de las mujeres en los países africanos a la ciencia y a la tecnología, apoyarlas en sus carreras investigadoras, ayudarlas a hacer sus logros y descubrimientos visibles en la comunidad local, pero no solo allí, sino también en la comunidad internacional y, sobre todo, promover el liderazgo de estas mujeres en la comunidad internacional. Entonces, el reto que teníamos era cómo hacer esto. Lo que primero se generó es una comisión, un comité científico, que, como he dicho, el comité científico está presidido por María Teresa Fernández de la Vega, pero tiene como componentes, por una parte, a los directores de cuatro centros de investigación de nuestro país, que son todas instituciones de excelencia. Tres de ellas, de hecho, pertenecen al programa de excelencia Severo Ochoa, que, como saben, son los centros de investigación de nuestro país que están a nivel internacional, que son capaces de competir con cualquier otro centro de investigación en el mismo área, que serían, yo como representante del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Carmen Castrezana, que es la directora del Centro Nacional de Biotecnología, Silvia Carrasco, que es la directora de Transferencia de Tecnología e Innovación en el Instituto de Ciencias Fotónicas, y Tony Andreu, que es el director del Instituto de Salud, Carlos III, que también participaría representando las organizaciones españolas desde nuestro país. Este comité científico también tiene otros componentes, líderes científicos de nuestro país, pero también de Estados Unidos, y está formado por Margarita Salas, que es presidenta de la Fundación Severo Ochoa, pero también está en el Consejo Asesor de la Fundación Mujeres por África. Cristina Garmendia, presidenta de Genetrics, es ministra de Ciencia e Innovación de nuestro país, que también está en el Consejo Asesor de Mujeres por África. Pedro Alonso, que no ha podido acompañarnos hoy, que, como saben, es un investigador en el área de malaria y es el director del programa de malaria de la Organización Mundial de la Salud. Tiene un puesto muy relevante. Londra Schoenberger, que es directora del proyecto Europa-Estados Unidos sobre género, la importancia de investigar las diferencias de género en el ámbito de la ciencia, la medicina, la ingeniería y la innovación en la Universidad de Stanford, que eso es algo que pensamos también es muy importante. Muchas veces la investigación no se realiza pensando en que realmente hay dos géneros y que muchos fármacos o muchos medicamentos pueden actuar de manera diferente en hombres y mujeres y pensábamos que era interesante tener también esa perspectiva. Además, hay una serie de componentes del comité científico, que son líderes científicos en distintos países de África y que están aquí con nosotros, muchas de ellas. Sonia Abdelac, que es el grupo líder, jefa de investigación del Instituto Pasteur en Túnez. Fatimata Díazhou, que es la comisaria de Asuntos Sociales y Género de la Asociación Económica de África de West África, que creemos que es oriental, ¿no? Occidental. Siempre me confundo, tengo un poco de dislexia ahí con eso. Salimata Weit, que es investigadora en el área de nutrición y salud alimentaria en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Dakar. Y Francisca Neka Oqueque, que es profesora de Física de la Universidad de Nigeria, es premio L'Oreal UNESCO de investigación por África, por el continente africano, y que también es parte de este consejo asesor. Y, por otra parte, hay una comisión rectora del Comité Científico que está integrado por las tres representantes de los Centros Severo Ochoa, de nuevo yo misma, Carmen Castrezana, Silvia Carrasco y Ana Fumarola, que es de la Fundación Mujeres por África, que actúa como secretaria de esta comisión rectora. Y entiendo que por eso estoy yo aquí presentando esto como chair de esta comisión rectora. Entonces, el reto principal, digamos, es qué hacer en esta primera fase, que es una fase piloto, donde no tenemos todo absolutamente claro. También es una fase para aprender. Y en esta primera fase lo que se considera importante era, primero, definir unas áreas prioritarias. Y estas áreas prioritarias ya se han mencionado esta mañana por parte de la secretaria de Estado, Carmen Vela, pero que son investigación tanto fundamental como aplicada, pero es muy importante que no queremos solo hacer cosas aplicadas, con una aplicación inmediata en países africanos, sino realmente promover la investigación de excelencia. Y esta puede ser investigación básica o investigación aplicada. En las áreas de salud, obviamente, en África, la investigación que se produce, un 45%, de hecho, es en el área de salud, es el área más representativa de la investigación africana. También energía, agua y cambio climático, que obviamente son uno de los grandes, bueno, también la salud, agricultura y salud alimentaria. Estos son temas, desde el punto de vista científico, todos muy relevantes, para contribuir al bienestar, pero también son los grandes, lo que podríamos llamar los grandes retos sociales del continente africano. Y pensábamos que era una buena manera de empezar el programa, aunque a futuro seguramente la idea es diversificar a otros aspectos de la investigación en África. Los centros que van a participar por parte de nuestro país están ya definidos, que son, ya lo he mencionado antes, lo vuelvo a mencionar, que son el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Instituto de Ciencias Fotónicas y el Centro Nacional de Biotecnología, los tres son Centros 08A, y el Instituto de Salud Carlos III, con el subprograma de ébola, de formación, para atender a partos u otro tipo de pacientes en África con ébola. Estas serían las herramientas con las que disponemos para lanzar esto. Una cosa que se discutió ayer por la tarde bastante intensamente es qué se tiene que hacer como primera fase de este programa y el consenso fue que en esta primera fase era muy importante utilizar una herramienta que fuera amplificadora, que no solo fuera el programa clásico de intercambio de movilidad de investigadoras africanas que vinieran a nuestro país, sino que estas investigadoras tuvieran ya un nivel senior, que fueran ya directoras de investigación, que tuvieran una responsabilidad en sus respectivos centros de investigación africanos, porque pensamos que esto tiene, primero, es importante porque no vamos a quitar talento a África, sino que el objetivo aquí es colaborar con las investigadoras africanas y el que ellas sean ya líderes, pues puede ayudar a amplificar la colaboración en sus países de origen. Y por eso pensamos que en una primera fase, aunque obviamente esto se puede cambiar a lo largo del tiempo, queríamos que fueran unas estancias para investigadoras que llamamos senior, no es que quiere decir que sean mayores, sino que tengan un puesto de responsabilidad. Trabajando en las áreas que hemos definido, las tres áreas de interés, va a haber un total de ocho becas para estancias cortas en los cuatro centros de investigación, es muy importante, y ayer nos lo decían nuestras colegas africanas, que esto sea un programa flexible, porque distintos países africanos y universidades tienen distintas regulaciones, y entonces es importante que sea un programa flexible, de tal manera que nos aseguremos que las científicas que quieren venir a nuestro país lo puedan hacer, con lo cual vamos a ser muy flexibles. Y también es muy importante que va a ir asociado a un proyecto de investigación, no se trata simplemente de que vengan las investigadoras a nuestro país, sino que además vengan asociadas a un proyecto que va a ser de interés común para el centro receptor, obviamente, y el centro de donde viene, con lo cual se va a fomentar la colaboración real. Entonces, esto es lo que ya decía, la justificación de por qué esta pueda ser la primera iniciativa, pues bueno, que tiene un impacto amplificador, una capacidad para ser una especie de centro, de cosa nucleadora, que ellas puedan también en su país. No estamos quitando talento a África, estamos trabajando con las investigadoras africanas y queremos construir realmente colaboraciones reales, porque pensamos que esto nos va a llevar a tener nuevas ideas, nuevas oportunidades de obtener financiación, tanto para los centros africanos como para los centros en nuestro país, y más diversidad en nuestros centros. Y esas son algunas de las conclusiones principales de ayer por la tarde. También estuvimos hablando de quizá a futuro, esto es algo que todavía no está definido, pero algunas de las cosas que se mencionaron es, bueno, pues construir una base de datos para las mujeres investigadoras africanas, para tener una idea de todas las oportunidades que hay, expandir el programa quizá a estudiantes de tesis y estudiantes postdoctorales, diversificar las áreas de actividad, crear networks de las beneficiarias, desarrollar herramientas de evaluación, etcétera. Esto será la siguiente fase del programa. También, por supuesto, dar una visibilidad internacional a este programa, que sea algo atractivo, al cual las mujeres africanas y los centros de investigación de nuestro país en principio, pero quizá de otros sitios, también quieran formar parte de esto. Y ya termino, sin alargarme mucho más, bueno, con las ideas básicas. Esto se hace para construir puentes, ¿de acuerdo?, entre los centros de investigación españoles y los centros de investigación africanos, para que no haya ninguna barrera entre España y África, para valorar y promocionar la investigación hecha en África por mujeres africanas y, en definitiva, para trabajar juntas. Y esto es lo que esperamos que sea el éxito de este programa. Y ya termino aquí y creo que ya doy el paso otra vez a la coordinadora.